Rodrigo con el 10. Contame los suplentes que tiene el equipo negro y azul. Luciano, dale. Amorín, Martirena, Lemos, Díaz, Escobar, Ramírez, Ocampo, Correa, Trinidad y Ferreira. Moreira, Mario García. Allí va dominando por el costado izquierdo, el número 11. Con izquierdo, insiste izquierdo, centro que viene. Tancredi, goooooool, gol, gol de Cerro El Gato, Tancredi, que festeja su cumpleaños y vaya, de qué manera. Dijimos, vamos a ver si lo festeja con un gol y así lo hizo y así cumplió El Gato. Encontramos la primera alegría, encontramos la primera emoción y la aporta el cumpleañero, JL Tancredi. Cerro 1, Liverpool 0. Y tiene explicación porque veníamos manejando que Cerro por el costado izquierdo de su ataque, tenía franquicias, se sentía cómodo, buscaba y banal el juego. Recién les dije que la ausencia de Bentaberry se sentía, bueno, izquierdo trepó como puntero, controló bien el balón, miró hacia el centro del área, le puso una muy buena pelota al número 32, a Tancredi, al hombre desequilibrante que tiene Cerro, que entró con panorama frontal y que definió muy bien para superar a Lentinelli en un partido que no terminaba de armarse, que no había gran superioridad de uno sobre otro, la mejor jugada colectiva la tuvo Cerro y se pone en ventaja.